es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente tres muertos y dos heridos de un accidente registrado la mañana de hoy en la vía entre el copé y cesar y el corregimiento de la loma del bálsamo en el magdalena donde colisionaron un tracto camión y un automóvil dos de los fallecidos fueron identificados como diego fernando moreno y jonathan prieto sandoval quienes se transportaban a bordo de un automotor de placas klo 005 en el que viajaban cinco personas y dos de ellas quedaron gravemente heridas la posible hipótesis de silencio real que tenemos es invasión del carril y un posible micro sueños por parte del vehículo particular en este accidente tres personas pierden la vida en el instante y dos más quedan heridas las cuales fueron trasladadas al centro asistencial más cercano a diferencia del hermetismo incluso descortesía con que el instituto cardiovascular del cesar manejó la información relacionada con los cuidados del cantante jorge oñate en medellín a donde fue trasladado en las últimas horas ya hay un parte médico que da cuenta de la salud del jilguero su condición es crítica necesita mucho apoyo de muchas áreas de especialidades de patólogos infectólogos y el hospital cuenta con con eso y trabajamos en equipo es la otra cosa es que esto se hace todo un trabajo de equipo con intensivistas infectólogos y patólogos pero toca toca en este momento y estamos definiendo bien que es primero que segundo y que es tercero porque cuando un organismo está afectado en múltiples partes una de las cosas que hemos aprendido es que es que hay que primero atender lo vital lo importante y después ir haciendo lo otro y daremos el reporte cuando cuando tengamos el parque médico tenga la seguridad dos cobradiarios fueron atacados a bala la noche de ayer cuando transitaban sobre la calle 44 con 4 de al sur de valladupar una de las víctimas identificada como brian david morales lozano de 27 años falleció en el lugar del hecho mientras que el otro sujeto que responde al nombre de jonathan farid dar más morales de 29 años recibió un disparo en una de sus piernas y permanece estable en un centro asistencial de la capital del cesar valladupar está entre los municipios del país donde aún no arranca el programa de alimentación escolar la procuraduría general de la nación recordó a los mandatarios territoriales que en virtud del interés superior de las niñas de los niños y los adolescentes es obligación de los alcaldes respetar proteger y cumplir los componentes mínimos que conforman el derecho fundamental a la educación por lo cual el pae es un requisito en la garantía del acceso a ese derecho la salud mental en valladupar está pidiendo atención hoy familiares y vecinos lamentan el fallecimiento de armando bolívar campo un agricultor de 64 años quien tomó la fatal decisión de ahorcarse aquí en el barrio obrero tipo que nunca le conocí problemas de ninguna clase muy saludable buen amigo siempre con una actitud positiva se levantaba temprano a caminar la colisión entre un furgón y una motocicleta en el municipio de tamalameque dejó como saldo una persona fallecida lleno de ilusiones viajaron a la ciudad de cartagena el día de hoy los integrantes de la selección infantil del fútbol del cesar para afrontar el sonar del grupo número 5 el primer partido es mañana a las tres de la tarde con el local bolívar y esperemos que de la mejor forma hagamos un buen papel en esa es el sonar clasificatorio antonella es una bebé de sólo 14 meses de nacida y ya padece de una enfermedad que le da a una sola de 10 mil personas esta enfermedad está identificada como atrofia muscular espinal su madre angustiada desesperada e impotente pide ayuda es una niña muy hermosa y yo como madre realmente no quiero perder a mi hija le pido a colombia yo como madre me desespero porque si veo que mi hija no está digamos muy bien desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias un fatal accidente se registró este miércoles tras colisionar un tracto camión con un automóvil entre la loma del bálsamo corregimiento de algarrobo magdalena y el copay cesar unas cuatro personas de las cinco que venían en un vehículo particular fallecieron en el municipio copay en el kilómetro 28 más 800 metros de la vía que conduce de bosconia al departamento magdalena se presenta un siniestro vial donde un vehículo particular que transportaba cinco personas colisiona de frente contra un vehículo tracto camión que venía en sentido contrario lamentablemente en este siniestro vial fallecen tres personas que eran transportadas de ese mismo particular las otras dos son atendidas en centros asistenciales la posible hipótesis del siniestro vial que tenemos es invasión del carril y un posible micro sueño por parte del vehículo particular hacemos recomendaciones de seguridad vial para que tengan en cuenta todos los actores viales donde es importante que usted realice pausas activas cada vez que conduzca de dos a tres horas con el fin de evitar estas fatalidades en las vías nacionales de acuerdo con información de las autoridades las víctimas fatales eran hinchas de millonarios quienes portaban ropa deportiva lucida al equipo capitalino los fallecidos fueron identificados como germán daniel con de 23 años de edad conductor del automóvil quien sufrió un trauma cráneo encefálico severo y trauma de tórax diego fernando moreno jonathan prieto sandoval y una persona de sexo masculino aún sin identificar en hora de la mañana se recibió una alerta donde nos informan de un accidente de tránsito en la vía que comunica el municipio del cobre con el corregimiento de la broma el bálsamo en donde nos indican de un accidente de tránsito en el cual se ve involucrado un automóvil con un tratocamión en este accidente tres personas pierden la vida en el instante y dos más quedan heridas las cuales fueron trasladadas al centro asistencial más cercano en el sitio hicieron presencia la la quinta persona permanece con heridas y fue identificada como juan david ramírez quien también resultó lesionado con politraumatismo versiones de las autoridades indican que los hinchas de millonarios venían de barranquilla donde jugó la noche anterior el equipo frente a júnior a pesar de que no estaba permitido el ingreso al estadio metropolitano por la pandemia del cobre 19 tras finalizar el compromiso las víctimas se dirigían de regreso a bogotá luego de darse por enterados de la tragedia aficionados del equipo lamentaron lo ocurrido por las redes sociales y enviaron los mensajes de solidaridad a las familias y amigos entre tanto el conductor del tracto camión de placas xvu 364 pablo elías a un tacantor de 57 años de edad resultó ileso unidades de criminalística se desplazaron hasta el sitio de la tragedia donde practicaron la inspección de los cadáveres de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades el accidente se presentó por una invasión de carril o un posible microsueño un comobradiario fue asesinado a bala y otro resultó herido en hecho registrado la noche del pasado martes en la urbanización doña clara en valle dupar la víctima respondía al nombre de brian david morales lozano el cual se encontraba con un amigo ya que había salido de su lugar de trabajo transitaban por la carrera 4h y en ese momento los abordó un sujeto en una moto el cual sacó un arma de fuego y les disparó logrando huir del sector morales lozano el cual era residente en la manzana 38 de la ciudadela 450 años quedó malherido al recibir dos balazos en el tórax y abdomen siendo trasladado a la clínica santa isabel de esta ciudad donde pereció su acompañante de nombre jonathan farín armáez montes resultó herido a la altura de la pierna izquierda por lo que fue auxiliado y llevado a un centro asistencial en donde se encuentra en recuperación a raíz de esto patrullas de la policía nacional se trasladaron al lugar haciendo las indagaciones y recolección de elementos materiales de prueba para dar con la detención del sicario de inmediato se realizó el plan que han dado con el fin de dar con la aprehensión del responsable pero no fue posible sin embargo se tienen algunos testimonios por este hecho funcionarios de la seccional de investigación criminal si jim de la policía se trasladaron al sitio lograron hacer la inspección técnica al cadáver remitiendo a la morgue del instituto de ciencias forenses de medicina legal de valladupar para la práctica de la necropsia la salud mental en valladupar está pidiendo atención hoy familiares y vecinos lamentan el fallecimiento de armando bolívar campo un agricultor de 64 años quien tomó la fatal decisión de ahorcarse aquí en el barrio obrero bueno es una persona muy buena persona muy buena gente tipo que nunca le conocí problemas de ninguna clase muy saludable buen amigo siempre con una actitud positiva se levantaba temprano a caminar y en fin nunca hoy que tuvo problemas con su familia ni nada sino tipo hogareño bien tipo de buenas costumbres a que se dedicaba en su vida bueno él cuando estuvo bastante joven y él tenía fincas por allá por la región de distra sembraba arroz y esas cuestiones no sé qué pasaría porque actualmente estaba acá con sus hermanas y no sé qué pasaría con los quehaceres que él hacía en esa época no agricultor cuántos años tenía él tenía 74 años agricultor si señor tenía casado con cinco hijos creo que todos son profesionales en tipo de bien tipo buena gente no sé por qué tomó esa decisión como jose martelo fue identificado el motociclista que perdió la vida tras ser embestido por el conductor de un furgón en la vía que comunica el corregimiento del burro en tamalamé que con el banco magdalena la víctima de aproximadamente 50 años se dedicaba al oficio de palmicultor su cuerpo rodó varios metros y murió de manera instantánea debido al fuerte impacto el vehículo en el que se transportaba quedó incinerado y durante varios minutos se prolongó el fuego hasta que los moradores del lugar lo extinguieron personal de la policía de tránsito y transporte realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña al lugar de los hechos donde efectuaron las labores forenses los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en valledupar que los recupera gps alarma selle jota que ofrece los servicios de monitoreo 24 7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de gps luces de exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtengo servicios de gps alarma selle jota y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18 de número 2050 en los caciques gps alarma selle jota una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del cesar en valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías estructuras e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los ándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 c 109 valle dupar cesar 3 16 808 70 16 ricardo rojas osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva ricardo rojas osorio confección elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti digital evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones ftth o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o gpon digital avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto digital comunicación sin límites la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar distribuidora farmacentro somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar distribuidora farmacentro la administración municipal sigue ejecutando acciones contundentes contra las manifestaciones delictivas dentro del área donde se encuentra ubicada la permanente central y sus instalaciones el secretario de gobierno municipal luis enrique galvis expresó que la actividad operativa en cabeza de la policía nacional se ejecutará con mayor temporalidad y dinamismo se lograron identificar armas blancas sustancias alucinógenas teléfonos celulares y demás elementos prohibidos en número importante que fueron retenidos por la autoridad competente esta visita se desarrolló con el objeto de asegurar la zona recalcó galvis la intervención en el sector se desplegó de la mano del hospital eduardo arredondo daza el equipo de la personería municipal el grupo de trabajo de migración colombia la defensoría del pueblo y de las seccionales de salud y tránsito de valladupar durante la jornada los funcionarios y miembros de la policía nacional indicaron que las actividades en contra de la delincuencia no cesarán en el municipio de valladupar los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en valladupar que los recupera gps alarma selle jota que ofrece los servicios de monitoreo 24 7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de gps luces led exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtengo servicios de gps alarma selle jota y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18 de número 20 50 en los caciques gps alarma selle jota la extradición hacia eeuu delkin javier lópez conocido con el alias de la silla fue autorizada por el ministerio de justicia de colombia además de la silla fue autorizada la extradición de julio césar ruiz arango alias butaco ambos deberán responder ante las cortes norteamericanas por los delitos de concierto para importar cocaína hacia los eeuu fabricación distribución concierto para poseer cocaína con la intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de ese país la silla es solicitado por la corte del distrito oeste de texas entre tanto alias butaco lo pidió en extradición la corte del distrito sur de florida según el ministerio de justicia los dos presuntos traficantes se encuentran a disposición de la fiscalía general de la nación a la silla las autoridades lo señalan de ser parte de una organización de narcotráfico que al parecer es la responsable de la coordinación del transporte de cargamentos de cocaína desde colombia a otros países también es acusado de cobrar supuestas vacunas a otros carteles de la droga cambio de utilizar rutas para la exportación de droga además de brindarle seguridad para el tránsito de la misma la silla también conocido como doble rueda fue acusado el año pasado por el presidente de venezuela nicolás maduro de haber participado en una reunión con un sujeto que fue capturado y señalado de intentar realizar una operación militar en ese país lópez famoso entre los artistas de música vallenata se encuentra con el beneficio de casa por cárcel debido a problemas de salud que lo mantuvieron recluido en una clínica de barranquilla butaco según el ministerio hace parte de una organización narcotraficante que delinquía en la costa atlántica y sus envíos de droga a otros países se dio entre 2014 y 2016 el equipo de vacunación del hospital eduardo redondo da se inició con el proceso de inmunización al talento humano del instituto cardiovascular del cesar quienes han estado en primera línea durante la pandemia durante la primera jornada que se llevó a cabo la tarde de este miércoles se vacunaron a 48 personas que elaboran en esta institución y que tienen contacto directo con pacientes con covid-19 se contó además con el acompañamiento de la procuraduría regional quienes verificaron que todo transcurriera de acuerdo a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional el hospital eduardo redondo daza tiene habilitados cinco puntos de vacunación dos en la sede la nevada y tres en rafael vallemesa de la ciudadela 450 años donde se aplicará la vacuna de vida a la población priorizada de valladupar pronto se iniciará con la población mayor de 80 años buenas tardes mi nombre es miriam vargas enfermera del instituto cardiovascular del cesar gracias a dios ya está disponible la vacuna para el covid-19 ya yo me vacuné ahora falta buenas tardes mi nombre es Alexandra Pacheco auxiliar de enfermería trabajo en el instituto cardiovascular del cesar ya me coloqué la vacuna e invito a todas las personas a que se la coloquen no huele y no he tenido ninguna vacuna sin hacer la vacuna Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia en la plaza Simón Bolívar del municipio de Mosconia se encendieron los motores de 37 motocicletas que ahora recorrerán el cesar con policías a bordo en busca de contrarrestar las acciones de los delincuentes y mejorar los indicadores de seguridad en el departamento también queremos el día de hoy anunciar que no nos vamos a quedar solamente en darle respaldo a la fuerza pues en este caso particular a la policía sino que también está el ejército solicitando apoyo y respaldo para la movilidad y en los próximos días esperamos también poder compartir con ustedes la buena noticia de que en las zonas rurales donde están los campesinos donde están los terratenientes y donde está la productividad del campo también tenemos que mejorar la presencia y por eso estamos en este momento gestionando un proyecto que nos va a permitir llegar con equipos muy parecidos a estos para que también le demos apoyo a la movilidad de nuestros soldados Los vehículos de último modelo y alto cilindraje hacen parte de los 200 que adquirió la gobernación con el gobierno nacional y hoy fueron entregados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico con el propósito de renovar el parque automotor un refuerzo importante para nuestra fuerza pública hace mucho rato venimos con un parque automotor y las aguas a pesar de que ha hecho un esfuerzo para mejorar su parque automotor siempre es insuficiente yo creo que hoy lo que hemos logrado con el gobernador y con el gobierno nacional es importante porque la fuerza pública nuestra realmente tiene mucha área que cubrir en el municipio y estamos realmente escasos de motocicletas la agua compró unas camionetas hemos comprado algunas dotaciones pero nos hacían falta las motocicletas y gracias a Dios hoy lo logramos de verdad muy agradecido con nuestro gobernador muy agradecido con el gobierno y bueno la seguridad es un factor importante para garantizar estabilidad y con esto ayudamos muchísimo a nuestra fuerza pública la policía tiene hoy unas herramientas importantísimas para ayudar a combatir la delincuencia los encargados de recibir las llaves fueron los alcaldes Edulfo Villar de Bosconia Juan Manuel Ortega de Astrea Andrea Aragón del Paso Francisco Mesa del Copay Raúl Machado de Becerril Ovelio Jiménez de la Jagua de Ibirico Celso Moreno de Chimichagua y Danilo Duque Barón de Pueblo Bello esto ayuda a mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en nuestro municipio nosotros tenemos tres corregimientos aparte del casco urbano solo tenemos motocicleta y media porque la otra pasa dañada bien lo dijo el gobernador hace más de siete años no había una infraestructura vehicular que ayudara a mantener los indicadores de seguridad y esto va a permitir que en el municipio la fuerza pública pueda tener una reacción inmediata y ayudar a controlar los hechos que a veces afectan el orden público del municipio el comandante operativo de la policía del Cesar Teniente Coronel Quim José Corredor Rueda agradeció el respaldo de la administración lo hacemos mejor y precisó que seguirán trabajando para contrarrestar los hechos delincuenciales por su parte el gobernador continuará con más entregas en otros 17 municipios para un total de 200 motocicletas al servicio de la ciudadanía nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 doctor Carlos buenos días qué significa esta exposición y cómo se llama y qué se busca con la misma buenos días Kike gracias por la invitación esta exposición es un esfuerzo que hemos estamos haciendo el banco de alimentos y algunos artistas para poder para poder resolver el problema de hambre de muchos de muchos vallenatos el banco de alimentos es un proyecto de la pastoral social hemos unido esfuerzos con este grupo de artistas para realizar esta exposición subasta que hemos titulado alimentarte un porcentaje de las ventas irá para los artistas y otro porcentaje irá para el banco de alimentos doctor Carlos hasta cuándo estará esta exposición aquí en este centro comercial esta exposición estará hasta el 5 de marzo en el centro comercial guatapurí hemos elegido el centro comercial guatapurí porque en el siglo 21 los centros comerciales son el punto de encuentro el lugar donde podemos relacionarnos con el otro y bueno que nada mejor que poder relacionarnos con el arte quién nos puede enumerar de los artistas que están exponiendo acá y de dónde son bueno hay artistas vallenatos hay un artista de pueblo bello hay dos mujeres que están participando son artistas algunos emergentes y otros ya muy reconocidos invito a todo valladupar que vengan observen las obras y que podamos unir esfuerzos para apoyar a estos artistas y al banco de alimentos doctor Carlos y los costos valores de estas obras que son muy hermosas bueno el valor varía hay obras desde 350 mil pesos hasta 2 millones y medio se va a seguir haciendo este tipo de eventos de exposiciones bueno lo que nos ha enseñado el COVID-19 es que la única manera que podemos sobrevivir y podemos afrontarlo y superarlo es uniendo esfuerzo los grandes logros que ha tenido la humanidad fueron posibles porque hombres y mujeres lucharon por un mismo objetivo seguiremos trabajando por la cultura seguiremos abriendo estos espacios y seguiremos brindándole arte a valladupar mientras hacemos el recorrido vayamos personas observando estas obras se han vendido gustan si ayer vendimos la primera incluso antes del lanzamiento de la exposición esperamos que los vallenatos sigan apoyando el arte y podamos continuar con esta labor tan bonita del banco de alimentos y apoyar también a nuestros artistas que la han pasado muy mal durante la pandemia del COVID-19 hablando de estas obras, uno de sus hermanos, hermano menor de usted donde está exponiendo, que es de su vida de este artista connotado a nivel nacional e internacional bueno Sergieto en este momento está en Estocolmo, tiene 5 años de estar viviendo allá tiene una galería particular y pronto tendremos obras de él aquí en Valledupar para exponerlas muchas gracias gracias a usted una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene como parte del fortalecimiento deportivo a través del respaldo del gobierno municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar Indupal apoya la selección de fútbol del Cesar que participará desde este jueves en el zonal infantil que se disputará en Cartagena Bueno, yo soy el entrenador de la categoría 2007 infantil que vamos a afrontar el zonal en Cartagena, que inicia mañana ya veníamos trabajando hace rato haciendo varios procesos, varios filtros comenzamos desde el mes de noviembre nos desplazamos a varios municipios, los corregimientos acá del norte y del sur y bueno, en esos filtros que hicimos escogimos un total de 30 jugadores de los 30 jugadores, hoy viajan con nosotros 19 es la ciudad de Cartagena, Cartagena estamos en la zona número 5 grupo 5, en donde hace parte Magdalena, Bolívar, Córdoba y Cesar el primer partido es mañana a las 3 de la tarde con el local Bolívar y esperemos que de la mejor forma hagamos un buen papel en ese zonal clasificatorio El equipo verdiblanco lo conformarán una plantilla de 20 jugadores de diferentes clubes del departamento que sueñan con obtener uno de los dos cupos a la semifinal del certamen organizado por la división aficionada de fútbol de fútbol El equipo cesarense estará dirigido por el técnico Jolfring Hernández Cesar debutará el 25 de febrero jueves a las 3 de la tarde ante su similar de Bolívar mientras que el viernes a la 1 de la tarde enfrentará a Córdoba El domingo a la misma hora tendrá como rival a la selección del Magdalena La mejor presentación interlías del departamento del Cesar en esta categoría fue en 2010 cuando el equipo dirigido en aquella oportunidad por Juan Suzuki Miranda ocupó el tercer lugar cuya final se disputó en la capital de la república y Valle fue el campeón Bueno, esta es la selección Cesar y te cuento que tenemos el apoyo, sí, del gobierno municipal, del gobierno departamental de la Liga de Fútbol del Cesar que es primordial la está jugando toda con esta selección que vamos a representar al Cesar Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía, alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En Los Caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el Plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes, Flan, Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Albojámaras La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios Y el desarrollo del sector salud Y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro En el carbono Yo como madre me desespero Porque si veo que mi hija no está digamos muy bien Me da el primer diagnóstico como síndrome de bebé hipotónico. Es una niña muy hermosa y yo como madre realmente no quiero perder a mi hija, le pido a Colombia. Destrozada e impotente, así se encuentra esta madre que vive una agonía permanente por salvarle la vida a su pequeña bebé que desde su nacimiento hace 14 meses viene padeciendo una enfermedad que le da a una de 10.000 personas. Su nombre, atrofia muscular espinal, AME. Antonella es una niña que nace el 14 de noviembre de 2019 en la ciudad de Valledupar. Una niña muy anhelada, deseada por toda una familia que la ama mucho. Y Antonella, su primer síntoma presentado al momento de nacer es llanto débil. Fue lo único que ella manifestó al momento de nacer. Y de ahí, pues, de su nacimiento me dan de alta en la clínica donde nació Antonella y pues es llevada a su casa como toda familia que espera a su bebé recién nacido con mucho amor. Y Antonella a los tres días me presenta un sueño profundo, se me queda. Fue la verdad un momento muy difícil porque solo era tres días de haber nacido cuando nos presenta este episodio. Es llevada a las seis de la mañana porque llamamos y pedimos cita para que fuera atendida por prioridad en la EPS donde la pediatra nos dice en ese momento que la niña, los niños a ese tiempo pueden presentar esos episodios de sueño profundo. Fue como la primera señal, la segunda señal después del llanto débil que presenta Antonella. Luego, estamos a los tres meses, descubrimos que Antonella es una niña que tiene muy poco movimiento. No es una niña con, digamos, con un control en su cabecita, un control cefálico. Y yo como mamá me voy dando cuenta que mi hija presenta algo que no está normal. Es llevada nuevamente a pediatría por control de la EPS, donde la pediatra me manifiesta que le hagamos un poco de estimulación porque la niña sí la nota bastante, digamos, flojita con el tema de los movimientos. Mi niña, después de ser valorada por la pediatra de la EPS, yo como madre me desespero porque sí veo que mi hija no está, digamos, muy bien. Y trato de buscar ayuda de manera particular con especialistas como neuropediatría. Que mi hija es valorada en marzo, el 6 de marzo fue su primera cita con un especialista de la ciudad de Valledupar, donde me da el primer diagnóstico como síndrome de bebé hipotónico. Para mí el síndrome de bebé hipotónico era totalmente desconocido. No sabía que era un bebé hipotónico hasta ese día que me llené de mucha angustia. Y me dio también unos prediagnósticos de algunas enfermedades neuromusculares. Esos fueron unos prediagnósticos que el neuropediatra en su momento me dio y que yo empecé a actuar de manera muy rápida porque quería saber que tenía mi hija. Ante esta situación han tenido que abandonar sus trabajos en Valledupar para erradicarse en Bucaramanga buscando la cura de la bebé Antonella Orozco Sánchez. Es un tratamiento costoso, pero tiene la esperanza que alguna fundación le preste la ayuda, la cual no ha logrado con su EPS. Bueno, la niña en estos momentos se encuentra en una ciudad que no es la nuestra. Para continuarles un poco, mi niña, pues yo la llevo, busco ayuda por genetista. Después de la valoración de su neuropediatra, me dirijo a la ciudad de Barranquilla de manera particular y el genetista le envía exámenes de genética donde aquí la EPS trata de dilatar esos, digamos, esos exámenes porque no me lo hicieron de manera inmediata. Mi hija a los cuatro meses, Antonellita, me presenta su primer episodio, que es una dificultad para respirar y es llevada a su EPS donde me le hacen un Rx de toras y aparece con un pulmón colapsado, con una teletaxia y es ingresada por urgencia su primera vez en una clínica de Valledupar. Ahí permanece por cinco días y mi niña es nuevamente enviada a la casa donde pues realmente pasa el tiempo de la cuarentena, la primera cuarentena que inicia en nuestro país que es como una, digamos, un impedimento para poder continuar con los exámenes que se le están realizando a la niña porque realmente entramos a un viacrucis en Colombia con el tema del coronavirus, el COVID-19 y ahí se retrasa todo el proceso de mi hija. Empezamos como con esa lucha con ella en casa donde ella empieza a recibir por parte de sus papitos toda la estimulación, lo que son ejercicios, terapias físicas, con poco conocimiento porque realmente no somos terapeutas, no somos fisioterapeutas y mi hija hacemos lo que podamos. Ya después de dos meses que yo empiezo a ver como, digamos, que mi hija no avanza, yo llamo a la EPS y yo le solicito que mi hija sea atendida por lo menos con neuropediatras de la EPS para que sigamos avanzando con el proceso. Después de una pelea, ellos realmente me autorizan esas terapias y mi niña empieza a recibir ese tratamiento, digamos acá, que es un tratamiento de rehabilitación porque todavía no sabemos qué tiene Antonella. A los 10 meses mi hija presenta su segundo episodio que es la dificultad respiratoria, una dificultad muy fuerte donde yo observo que mi niña tiene alteraciones en su, digamos, en su deglución también porque ella empieza con problemas deglutorios, no me quiere el teterito, no se lo toma con facilidad, empieza a ser como especies de unas microaspiraciones y mi niña es internada por esa dificultad respiratoria y ahí empieza a complicarse realmente la salud de Antonella. Cuando es ingresada a la clínica por esa dificultad, mi hija es ingresada directamente a la unidad de cuidados intensivos, que eso precisamente fue el 15 de septiembre de 2020. Luego de eso mi niña es intubada el día 22 porque presenta, digamos, complicaciones con su salud y el 25 solicita a la clínica traslado para cuarto nivel en Colombia, donde en Bogotá, pues fue el, digamos, que no me la aceptaron porque no había en una clínica, no había camas disponibles en la sala de UCI, en Barranquilla tampoco me la aceptaron y Florida Blanca fue la que me la aceptó en ese momento, que es la clínica Foscal Esperanza de Vida de la ciudad de Bucaramanga. Yo pido de todo corazón como madre, Antonella ha luchado, lleva tres paradas cardíacas, ha peleado la batalla, está peleando la batalla, quiere vivir, mi hija quiere vivir y realmente merece esa oportunidad en Colombia de poder ser formulada. Que si existe una fundación en Colombia, existe un ente que nos pueda ayudar para que mi hija tenga esa oportunidad de recibir ese tratamiento, sea en Colombia o en Estados Unidos, que por favor nos ayude. Antonella quiere vivir, lo ha demostrado en todo este tiempo, es una niña muy hermosa y yo como madre realmente no quiero perder a mi hija, le pido a Colombia, le pido a las fundaciones si hay alguna que nos pueda ayudar para sacar a nuestra hija del país, que nos den esa oportunidad de sacarla para que mi hija reciba su tratamiento, que puede mejorar su calidad de vida. Hoy recordamos el refrán que reza, hoy por mí, mañana por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!